Hola papichulos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad estoy en la región de Brasil porque aquí ha salido el emote de Anita hermano Pero antes de comenzar el video deja ese poderoso like, comenta el video y obviamente compártelo con tus amigos para que este video sea más recomendado Voy a hacer un cambiazo porque tengo que jugar con personaje de mujer porque voy a estar jugando con mi novia Y para que más o menos sepan como va a ser el video, te voy a mostrar el emote Este emote solamente ha salido en la región de Brasil y vamos obviamente a jugar unas partiditas en Lobo Solitario Así que sin nada más que decir, comencemos con el video A ver está, a ver está, a ver está ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ja ja 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 ja! ¡Sí! 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 ¡Qué del emote! Estas sí son buenas ondas, fe! ¿Te has dado cuenta? Sí, sí, lo hacemos Ya, no sé, será el eliminarnos, ¿no? ¡Uy, mira, se eliminó! ¿Por qué se eliminó? No sé por qué se eliminó, estaba chévere si o no Bueno, pero esto es Entrando a Lobo Solitario Hacer el baile de Anita Sí, creo que están eliminando Ah, no, acá está Nos va a tirar algo Se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto para bailar ¡No! ¡Ay, no! Ya, nos toca morirnos a nosotros, ve ¡Ay, no! ¡Ten que le baila el Kiko! ¡Ah! Mata No, se eliminó Uy, mira, nos tocaron con los mismos ¡Ya, ya! Hace baile Mira, eso Eso, ahí viene, mira, ahí viene, mira Eso 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 No, me va a matar ¡Ay, me cago en un pelo, Anita! ¡Eso! No nos da ni un tiro ¡Qué bueno ahí! ¿Ya? ¿Y por qué? ¡Aquí está! Su canción es de la fan Mira, vas a escuchar Ya cabron, hable bien Por malos los voy a matar Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? Porque si saben jugar Ya acá está Es de la gancia Porque digo Si no se ha escuchado Poder te mato Ay, la concha Diablo, señorita Ahora no quiere salir Me va a tirar esa vaina ¿Muevo? ¿Sabía? Se ha movido de ahí Nos ha movido de ahí Perfecto Me regreso otra vez Va a tener que bajar de ahí A menos que obviamente a él Le favorezca la zona Ah, no a él le favorece la zona Vamos, J Ajá Uy Está muerto yo Voy a ir a por ti, Marcos ¡Cállese, señora! Joder, no Báilele, báilele Eh, 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 eh ¿Sabes por qué esto? ¿Sabes por qué esto? Mira, escucha, escucha A ver, a ver Uno, dos, tres Ah, ah Qué bueno Muévete porque ya está Esa canción también podría ponerlo, ¿no? Cuando... Creo que eso no tiene copy Creo Escucha Sí, Rube Y todavía es brasilero la canción Claro Qué buena idea, de verdad Buenísima Te la rifaste, Fernando Miren por acá, por mi lado ¿Para dónde vas, Pemiquín? Ya, estamos muertos con tu prima A tu casa, Carlos A tu casa Eh, eh, eh ¿Por qué te ríes? En que llego y estás bailando ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Sí Del club Del gremio De la tribu Gatorade Re contra Sau Ahora Lo maté Cagaste Ahí viene otro ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Buena, baby! Somos un pinche equipo Pelea de potos Pelea de potos ¿Qué es eso? Pelea de potos, ve ¿Y por qué tiras eso ahí? Porque quiero Tranquilo, hombre Tranquilo, por favor Tranquilo Gran respuesta Espectacular Lo que no saben es Que van a morir De todas maneras Uno se ha tirado Y ha subido otra vez Por la parte derecha Otra también a la izquierda Y os lo he visto ya Ah, ya sé lo que voy a hacer ya Aguaitame, aguaitame Tumba uno Lo seguí Está un tiro ¡Uy, papá! ¡Que lo que le pegaste, amor! Buena, buena partida, baby Eso le pasa Ah, no Yo iba a decir por tóxicos Eres un grandísimo Como es